Yo soy el alcalde del municipio de Antonio Blanco, Yancho Barbosa. Bueno, de Antonio Blanco venimos colocando ese granito de arena, construyendo la mejor Venezuela, trabajando en la mano junto con el gobierno regional, nacional, con todas las comunidades generales de ganaderos y productores. Estamos en nuestro municipio logrando consolidar el marco de ganaderos, trabajo en conjunto para las vías agrícolas, con los mismos ganaderos, con los mismos productores. Y bueno, gracias a Dios también, con los mismos proyectos, a través del Consejo Grande Gobierno hemos logrado consolidar grandes obras en nuestro municipio, donde se ha venido trabajando con la oposición, donde se ha venido trabajando también de la mano con la comunidad y de la misma institución y por eso hemos logrado avanzar. Gracias a Dios, en estos momentos tenemos una proyección total para este año, 2023, para así seguir avanzando con nuestro municipio Andrés.